¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están todos? Bueno, el que está acá presente conmigo, en el sillón de Rivadavia le digo yo porque es el lugar donde aparecemos en el video, es el Dr. Blanco, que ya se va a presentar para los que no lo conocen. Bueno, previamente, antes de empezar, y por eso unos minutitos antes ingresamos, ¿alguno tiene alguna duda o consulta respecto de esto? Yo quería consultar si hay algún programa como para poder ir viendo los temas, ir leyendo o investigando, tenerlos presentes. Bueno, ustedes siempre, cuando todos los cursos que hemos tenido a los colegas médicos, y a los que no también, porque estamos en un marco de una capacitación que tiene que ver con el ingreso a la Corte, y el programa está. Lo que pasa es que no, el programa está, inclusive está actualizado, es un programa que hasta lo pueden descargar de internet, que yo se lo voy a pasar por el grupo. Pero hay cosas que no vamos a usar del programa, y hay cosas que sí. Ustedes no se preocupen porque solamente vamos a tomar lo que vemos el día del examen. Entonces, ¿por qué no que se adecúe en el programa? Porque van a leer y estudiar cosas que no solo van a hacer sin razón, sino que además pueden hasta confundirlos con lo que vamos viendo. Entonces yo, como les dije en el video, y como les vuelvo a decir y siempre les digo, quédense tranquilos porque el examen lo hacemos nosotros. En la Corte viene un vedor o una vedora que va a acompañarnos, nada más mirando. Y los temas que vamos proponiendo son los temas que van a ir figurando en las clases que vamos dando. Entonces, con mirar las clases y con ver la temática a través del código procesal, de los códigos procesales, ya es suficiente. Así como se lo dije. Así que no se preocupen tanto por la currícula. Bueno, sí, más que dan por un tema más de curiosear y leer. De última, si no entraba, no pasa nada. Como son poquitas clases y como enseguida tenemos el examen, yo prefiero que se concentren en esto. Y después, si quieren profundizar, tienen tiempo de sobra para hacerlo posterior. Igual nos quedamos, tanto el doctor Blanco como el que les habla, en los grupos para que ustedes puedan consultar. Todos los grupos que tenemos de procesal nos consultan... En mi curso de procesal, de práctica procesal para ser perito. Exacto. Todos los grupos que tenemos en este curso seguimos comunicados. No sé quién me está preguntando algo más. En Argentina. Marcelo, ¿cuántos encuentros son en total? Sí, tenemos ya, esta es la segunda clase. Nos quedan aproximadamente cinco clases más. Una consulta, ¿el examen es oral? El examen va a ser así, como estamos ahora en este momento, porque no tenemos manera de hacerlo escrito por Zoom. Entonces, se compone de dos partes. Como lo estamos haciendo hasta ahora, es el tipo de coloquios. De los que están presentes, se van a elegir cuatro. Esos cuatro van a dar el examen, van a contestar preguntas, y vamos a hacer un ejercicio práctico o oído a vos. Como por ejemplo, un escrito. Nada más. Bien, perfecto. Y hasta ahora aprobaron todo, creo. Hasta ahora aprobaron, gracias a Dios. Todos. Eso le da tranquilidad, pero no se hagan los vagos para estudiar esto. Hola, ¿qué tal? Sí, Fernando, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Pero creo que es la pregunta del millón, porque la hice yo el otro día, y después en el chat todo el mundo preguntaba dónde se puede sacar algo para leer. No es que parece como que es la frutilla del postre, porque digamos que en lo que hacemos nosotros, sobre todo aparte de lo buenísimo que están en este tipo de clases, que uno se adapta a otra cosa que no es la que hacemos. Entonces, lo que queremos es aprender un poco el idioma. Esto es como que si nos vamos a Estados Unidos y no sabemos hablar inglés. Entonces, quiero ver por lo menos algunas palabras básicas como para saber de qué estamos hablando, porque el otro día vos tiraste conceptos, y yo quería tener bien anotadas bien las definiciones para entender a ver el tema de conceptos, sobre qué, como decía, qué es la justicia, qué es el derecho, qué es el proceso. Entonces, uno está hablando de un idioma o, digamos, de definiciones que en la cual después nos cuesta, si no las leemos, este tipo de aprendizaje que tenemos que nos entra en un archivo. Entonces, si no tenemos bien el concepto, en la definición de cosas, como que después, bueno, la clase nos parece fantástica. Y después de la clase, te quedas diciendo, ¿de qué se habló? Porque, a ver, si es de derecho, ¿qué era derecho? Entonces, si no tenemos bien la base de qué es lo que estamos hablando, es como que después la clase queda en el aire. Eso es, Fernando, es culpa solo mía, porque la clase que yo di anteriormente es una clase de introducción al derecho y bastante más filosófica de la que van a ver a partir de ahora. Entonces, quédese tranquilo que ahora vamos más apuntados a lo que vamos a estudiar. Pero, no obstante, está buena la pregunta porque es una pregunta recurrente. O sea, en todos los puntos es muy difícil, nos cuesta un montón con el doctor Blanco. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿alguno está grabando? No, no graben ustedes. Porque no, no pueden igual. Bueno, entonces, como les decía, tengan en cuenta eso, que no nos interesa que ustedes conozcan toda la currícula. Porque atrás de Blanco, no sé si lo ven, hay un montón de libros. Serían todos esos, más o menos, para estas cuatro clases. Por ahí me falta alguno, ¿no? Sí, según. Pero está el texto también. Ah, tenemos un texto también. Se lo estoy dando después para que no... Está bien, claro, claro. Pero hay un texto que pretende ser un compilado de todo lo que vamos viendo. Tenemos nosotros hecho un cuadernito que va a ser nuestra publicación de libros que estamos en ese proceso. Pero, en principio, no se vuelvan locos. ¿Por qué? Porque si no, tenemos que estudiar todo lo que es el derecho. Decía el doctor hace unos minutos que si quiere ir a Estados Unidos, una cosa es ir a Estados Unidos y hablar, como hablamos los latinos, ir a Miami, ir a tomar un café a Estados Unidos, y otra cosa es ir a Estados Unidos a dar un simposio. Entonces, trabajar en el proceso judicial es prácticamente como eso. No solamente tiene que aprender el idioma, sino que tiene que aprender el idioma técnico. Y es un montón. Entonces, para que no les sea tan complejo, lamentablemente, nosotros lo que hacemos es que no se contaminen. Por eso es que no les doy un manual. Porque los manuales, como les dije antes, la mayoría están apuntados a bobados. Y es por eso que no tenemos que ir a... Yo no... Sí. Quería aclarar, porque preguntás, ¿está grabando? Cuando yo entré a la reunión, decía que la reunión estaba siendo grabada. Que si aceptaba el consentimiento, básicamente. O sea, sí, yo veo que está la función de que están grabando la clase. Sí, la clase la estoy grabando en las dos computadoras, en esta y en la que está Pepe. Ah, listo, listo. Sí, pero como escuché eso, pensé a ver si se me había quedado sin grabar alguna. no, no, figura que está en red. Claro, que después ustedes tienen acceso a esa. Claro, después es a la que sale publicada. Por eso que la grabo. Bárbaro. Bárbaro, gracias. No, de nada. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna consulta? ¿Le quedó claro, Fernando? Después con Ligosa, si alguno todavía queda en duda, me pregunta. Pero le vamos a ir a la pregunta. Quería consultar algo, pero capaz que es para más tarde. Vos me decís. Decís. Con respecto, por ejemplo, a la solicitud de adelanto de gastos, a mí me pasa, estoy en el poder judicial, y entonces, muchas veces me preguntan a mí qué determina el monto. Sí. Fui probando de varias formas, porque si ponía yo el monto, una vez que me preguntaron, después me decían que no. hola, ¿me haces juzgado? Sí. Sí, ahora sí. Ah, y en algún que otro juzgado, sí, directamente me decían, pero rara vez, dicen directamente el monto, que te han de adelanto de gastos. Y si no, te piden que diga el profesional cuánto estima, que corresponde, pero también pasa después que me lo rechazcan. ¿Cuánto se gira solicitar que esté algo, o qué parámetro tomo? Lo leí en el código procesal, y por ejemplo decía que el juez, primero que el juez es el que determina, y por eso me quedó la inquietud de cómo lo solicían, si había una forma más práctica de solicitarlo, más expeditiva. Bueno, la realidad sincera es que no tenemos una respuesta para eso, porque lo cierto es que, obviamente, que el profesional, ¿por qué te preguntan cuál es lo que estimas? Porque a veces hay algún procedimiento, o algo que hacer, que se excede a la posibilidad, y para agilizar esta cuestión. Pero si es una, si es habitual, lo que vas a hacer es atender a alguien en un consultorio, por ejemplo, y no es hacer un estudio ni nada, bueno, el adelanto tiene que ver con eso, con la posibilidad de que vos puedas cubrir tus gastos. Por eso te exigen que, no exigen, sino que preguntan o piden que informen cuál es el gasto. Después le van a dar lo que quieran. Lo más acertado siempre es la... No sé quién... Ya saben que tienen que entrar con el audio apagado, pero igual. Cuando ustedes solicitan ese adelanto, lo mejor es tratar de tomar contacto con la parte que solicita la pericia, porque esa es la que va a ser el adelanto. El adelanto no parte del juzgado, va a partir de aquel que solicitó el peritaje. Por lo tanto, esa parte es la que tiene que conciliar con ustedes respecto de ese adelanto. Así que yo les sugiero que hablen directamente con la parte y que se fijen a ver cuál es y hasta dónde está dispuesta la parte a poner. Lo más probable es que cuando se trate de ese tipo de cuestiones la parte esté expectante también a ver cuánto le tiene que dar el adelanto, porque representa para ellos también la prosecución del juicio, el avance. Cuando veamos la clase que viene, el encuentro que viene, vemos el proceso en materia civil y comercial y ahí damos ciertos parámetros de lo que es anticipo para gastos. ahora el monto depende de lo que haya que hacer, claro. No, no, no podemos saber. Bueno, ¿empezamos? ¿Les parece? ¿Llamos a la clase? Sí, gracias. Igualmente le vuelvo a decir, como siempre, está abierto mi teléfono particular. Estuve diciéndoles que no les contestaba por el tema de que no mareara a los que ya habían entendido. Los grupos son muy, para mí, el grupo es muy sensible. ¿Por qué? Porque si lo llenamos de cosas, nos perdemos, nos mareamos, entonces yo quiero que sea puntual y específico para esto. Pero no tengo ningún problema en que me hablen a los que le he contestado en privado, que me hablen en cualquier momento o en cualquier lugar. A partir de ahora, que ya más o menos estamos todos ingresados y todos dentro de la misma, ya conocemos todo cómo es el procedimiento, si quieren hacer preguntas al grupo, no hay problema. Y preguntas que tengan que ver con esto, como la que hizo la doctora recién, nos sirve para saber cosas que por ahí en el curso no van a estar. Así que, bueno, Pepe, todo tuyo. Bueno, los saludo a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Como les dijo Marcelo, me llamo José María Blanco y bueno, vamos a transitar juntos el curso este a través del cual aspiran a participar en los procesos judiciales como peritos, para lo cual la Corte ha impuesto hace unos años la exigibilidad del curso este, de la aprobación del curso. Yo sé que el encuentro pasado Marcelo les habló y les hizo una aproximación a lo que es el derecho y él hace especial hincapié en que el derecho está siendo creado permanentemente. Tenemos que entender que el derecho no es algo estático, que no está esculpido en una piedra, sino que día a día se va modificando y más en la actividad que ustedes quieren desarrollar en donde cada pericia que hagan ustedes va a ser una obra propia y va a tener además del aval científico que a que ustedes echen mano va a tener la impronta personal de cada profesional. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de que el derecho está siendo creado todo el tiempo, hay lineamientos, cuestiones que surgen del derecho que las tenemos que entender como que hoy las cosas son de determinada manera. Entonces, hoy por hoy, lo que vamos a ver minutos en adelante, tenemos que entenderlas como que es lo que la ley manda hoy, lo que no quiere decir que todo puede llegar a ser modificado, pero hacemos un abordaje legal del tema, es decir, qué dice la ley hoy respecto de la actividad que ustedes quieren desarrollar. para desarrollar esa actividad desde disciplinas o profesiones de las que vienen ustedes, que tengo entendido que no son cercanas a los jurídicos, sino que ustedes creo que la mayoría son médicos, habrá algún licenciado en psicología, algún ingeniero, ha habido algún kinesiólogo, algún odontólogo, en fin, pero ningún abogado, ningún abogado. por eso es que siempre el tema este, los médicos siempre lo primero que piden es de qué libro puedo estudiar, la propia costumbre, no sé, la habitualidad de acudir al texto que tienen los médicos, lo lleva por ese camino, y sí, como les dijo Marcelo, no hay un libro, no hay un manual que aborde los temas que tenemos que tratar con la profundidad y cierto grado de divulgación científica, porque eso también es importante, entender que estamos trabajando con profesionales que no vienen del derecho, entonces la divulgación científica es la herramienta que nos permite acercar conceptos duros propios de una ciencia a otras disciplinas. Digo, para desarrollar la labor esta que ustedes pretenden, es importante y es fundamental tener en cuenta a dónde van a estar parados, qué es un juzgado, qué son los tribunales, quién manda, quién puede pedir algo, quién es el que tiene el poder de decisión, y nos tenemos que remontar, aunque parezca mentira, para establecer esto, nos tenemos que remontar a la Constitución Nacional. Ustedes saben que nosotros en nuestro país nos regimos como organización civilizada, como comunidad organizada, a partir de una Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional Argentina data de 1853, con una reforma bastante importante que tuvo en 1994. ese texto al que todos tuvieron acceso aunque sea en la escuela primaria, secundaria, se ve con mayor énfasis, es el texto que organiza al Estado y los lineamientos generales de los derechos y de los deberes que tenemos en tantos ciudadanos. por el hecho de vivir en este territorio, estar sujetos a determinadas normas es lo que nos diferencian, es lo que nos da la jerarquía de comunidad, que no somos un grupo de gente viviendo todos juntos en un mismo lugar, sino que somos una comunidad y estamos organizados. Esa organización nos garantiza el ejercicio de ciertos derechos y nos impone ciertas obligaciones. hay cosas que podemos hacer y hay cosas que nos gustaría hacer y no podemos hacerlas porque la ley lo prohíbe o la ley prevé sanciones. Yo no quiero pagar impuestos y no puedo alegremente dejar de pagarlos. Si estoy obligado a hacerlo voy a tener que pagar impuestos y la propia ley prevé qué es lo que me pasa si no pago los impuestos debidos. La Constitución entonces determina cuáles son los mecanismos a través de los cuales se van a establecer los derechos de los que gozamos como ciudadanos y eso en líneas generales se lo reserva el Estado argentino, el Estado nacional a través del Congreso Nacional. Ustedes saben que nuestro sistema político reparte el ejercicio del poder en tres instituciones fundamentales, los tres poderes. El poder legislativo que en nuestro caso es bicameral hay una Cámara de Diputados y otra de Senadores es el órgano del Estado encargado de dictar las leyes y las leyes no hacen otra cosa más que conformar el derecho. Entonces llegamos a una de las tantas definiciones que hay de derecho y el derecho es por elegir la definición más abarcativa y más sencilla y la que mejor aplica a este curso entiendo yo que la mejor definición que podemos usar es la de conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Eso es el derecho. Conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. En cualquier texto iniciático de derecho nos encontramos que el derecho tiene diversas fuentes. Es decir, ¿de dónde surgen esas normas? ¿Dónde están escritas? Hay normas de derecho, hay normas que regulan mi vida social que no están escritas y sí las hay. Entonces, una primera aproximación nos lleva a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho pueden ser escritas. El producto de este trabajo de reglamentar la vida en sociedad con una pauta escrita es la ley. La ley en el sentido más amplio es la norma escrita que fue fruto de un proceso previsto con anterioridad. No es que cualquier funcionario público un día se levanta y a capricho dicta una ley. No, una ley tiene que ser emanada por el órgano competente. Lo será a nivel nacional para cumplimiento obligatorio de todos los habitantes de la República Argentina cuando esa norma, esa ley sea dictada por el Congreso Nacional. Para determinar los lineamientos básicos de la vida en sociedad el Estado Nacional a través de su Congreso se reservó o se le concedió la atribución al Estado Nacional de dictar lo que se llaman los códigos de fondo. Los códigos de fondo son al que más acceso tenemos los ciudadanos es el Código Civil y Comercial el Código Civil y Comercial es el que establece cómo son las relaciones interpersonales o de las personas con las cosas o de las personas con el Estado en materia precisamente civil y comercial todas las relaciones todo lo que determina quiénes son las personas cuando comienza una persona o nace cuando deja de existir una persona qué efectos acarrea dejar de existir una persona quiénes son además de las personas físicas como somos cada uno de nosotros las personas jurídicas las sociedades comerciales por ejemplo o las entidades sin fines de lucro los clubes la iglesia católica los estados municipales provinciales el estado nacional son personas jurídicas que derechos y que deberes tienen estas personas jurídicas también están regulados en el código civil y comercial las relaciones de familia que son relaciones interpersonales determinadas por vínculos que la propia ley civil establece como familia las los derechos personales es decir los derechos que yo tengo frente a otras personas los derechos reales los derechos que cada uno tiene respecto de las cosas se llama real porque ustedes saben que el grueso de nuestro derecho civil lo heredamos del derecho romano tiene más de dos mil años y entonces mucha terminología que se usa viene del latín que es la lengua de Roma cuando hablamos de derechos reales nos referimos a derechos sobre las cosas no real porque exista en la vida real sino porque se refiere a la res a la cosa res en latín es cosa es decir derechos sobre las cosas son derechos reales que es lo que determina que mi casa mi vivienda sea de mi propiedad y no de otro esa propiedad exclusiva que yo tengo sobre los bienes registrables o los automotores sobre las aeronaves sobre las embarcaciones sobre algunos bienes registrables eso surge de la reglamentación civil y comercial y finalmente el código civil y comercial contempla la no las relaciones entre muertos sino lo que se llaman disposiciones de última voluntad que es lo que pasa cuando una persona fallece quién hereda qué de esa persona fallecida y qué implicancias tiene la herencia en lo material y en lo jurídico ese es el código civil y comercial otros códigos de fondo insisto códigos cuya materia cuyos temas sobre los que se regulan derechos son exclusivo resorte del congreso nacional que otras materias hay y el código de minería es potestad exclusiva al dictarlo del congreso nacional el código penal establecer qué conducta es delito y cuál conducta no lo es establecer en derecho decimos despreciar conductas es decir elegir conductas humanas y acarrearles una sanción punitiva una pena porque son conductas no deseadas el homicidio el robo la estafa y unos cuantas conductas más muchas veces y lamentablemente cotidianas están previstas en la ley penal como delitos y si no estuvieran previstas como delitos no serían delitos es así así de fácil hay un montón de conductas no deseadas hay un montón de conductas inmorales si se quiere o no deseadas por la sociedad que no por eso son delito si yo tengo una empresa un negocio y a un empleado lo he hecho porque nadie me puede obligar ni la propia ley me puede obligar a que yo a que trabaje con quien no quiero trabajar ¿de acuerdo? yo tengo empleados resulta que al empleado que no me gusta lo he hecho y no le pago la indemnización correspondiente que está regulada por la ley esa conducta no está bien no está bueno estar echando gente y no pagarle lo que la ley manda es una conducta no deseada por la comunidad sin embargo despedir a un empleado y no pagarle la indemnización no es delito entonces no hay que acudir en defensa de los derechos a la justicia penal porque los derechos laborales se defienden en otro ámbito que es la justicia del trabajo justicia laboral la ley laboral nacional también es potestad dictar la potestad exclusiva del congreso nacional así estamos viendo que imagínense cada uno de ustedes en su vida cotidiana la cantidad de cosas que hace de diversa naturaleza y la cantidad de problemas de conflictos que se pueden suscitar yo tomo el café con leche a la mañana y por ahí me intoxico y eso puede determinar responsabilidad en el que me lo vendió vencido y después salgo y puedo tener un accidente de tránsito y voy a la panadería y hago la cola y no hay ley que diga no hay ley escrita que diga que para ser atendido por el panadero tengo que esperar mi turno porque hay gente que llegó antes sin embargo lo hago y todos sabemos que es así que hay leyes hay normas que no están escritas y sin embargo les hacemos caso las cumplimos entonces las fuentes del derecho que es lo que estamos hablando además de la fuente escrita que es la ley hay otras como el uso la costumbre y no por eso dejan de ser derecho porque insisto el derecho es el conjunto de normas que nos regulan en la vida social y pueden tener origen tanto formal como lo es la ley como informal como lo son los usos y las costumbres decía que en nuestra vida cotidiana podemos tener conflictos de diversas índoles de distinta naturaleza yo puedo discutir con un vecino y ser amenazado puedo agarrarme a trompadas con otro vecino y terminar lesionado puedo enojarme con un hijo mío y echarlo de mi casa puedo despedir al empleado y no pagar la indemnización puedo querer divorciarme puedo querer disolver la sociedad comercial porque me peleo con mi socio y estas son todas cuestiones como digo de distinta naturaleza a las cuales el Estado asume la responsabilidad de proteger las normas nos brindan la tranquilidad y la seguridad de la protección del ejercicio de nuestros derechos y al mismo tiempo nos cargan de obligaciones nos están diciendo hay cosas que no podés hacer qué pasa cuando hay un derecho mío que es vulnerado por alguien es decir qué pasa cuando salgo y mi vecino me agarra las trompadas imprevistamente y me lastima cómo hago yo hacer valer mi derecho a mi integridad física todo el mundo tiene que respetar mi integridad física nadie tiene derecho a golpearme cómo hace el empleado al que eché y no le pagué la indemnización para hacer valer su derecho a cobrar esa indemnización cómo hago yo para ejecutar un cheque resulta que me compraron mercadería me pagaron con un cheque y el cheque me es devuelto en el banco porque no tiene fondos cómo hago yo para ejecutar ese cheque ejecución ejecutar es el término técnico de cobrar la plata que es mía yo tengo derecho a hacerme de mi dinero porque la mercadería la entregué ¿se entiende? ¿cómo hago? bueno la forma la forma a través de la cual el Estado garantiza el ejercicio de los derechos el mecanismo los mecanismos que están previstos por las distintas leyes para el ejercicio de los derechos están estos mecanismos están contemplados en lo que se llaman los códigos de forma dijimos entonces que los códigos de fondo el código civil y comercial la laboral el código penal esos los dicta el Congreso Nacional pero los mecanismos a través de los cuales se hacen valer esos derechos es decir la administración de justicia están regulados por cada provincia cada estado provincial en nuestro sistema son 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires es decir hay 24 territorios 24 pedazos de mapa que dictan cada una para sí para adentro sus propios códigos procesales entonces acá ya está apareciendo la necesidad de definir otro concepto ya definimos derecho como el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad y es necesario definir otro concepto que es el de jurisdicción ustedes saben que el estado nacional los estados provinciales los estados municipales existen pero son seres humanos son hombres y mujeres los que representan a esos estados es decir la nación argentina firma un convenio un préstamo pide un préstamo al FMI esto es algo harto conocido y muy habitual para nosotros entonces ¿cómo es? el estado argentino y bueno hay un presidente y un ministro de economía que son los que ponen la firma pidiendo plata y hay un funcionario del FMI que pone su firma porque está legitimado para eso para que esa plata venga a nuestro país entonces los organismos como son los estados actúan por intermedio de personas esas personas son funcionarios y algunos de ellos pretendidamente con una pretendida jerarquía se les dice magistrados en estos conflictos de estos ejemplos cotidianos que estamos viendo en donde yo me peleo con el vecino he hecho el empleado quiero ejecutar un cheque en estos conflictos tan disímiles tengo que lograr que el estado a través del funcionario específico diga quién tiene razón ¿sí? me compraste la mercadería me pagaste con un cheque el cheque vino rebotado porque no tiene fondos yo ejecuto ese cheque tengo que lograr que un funcionario del estado diga blanco tiene razón y fulano le tiene que pagar tanta cantidad de pesos ese tener razón es dirimir el conflicto estos conflictos tan disímiles de los que estamos hablando de naturalezas tan diversas en última en última instancia tienen algo en común ¿qué tienen en común estos conflictos de los que estamos hablando? que en todos los supuestos hay por lo menos dos personas que dicen tener razón el que va a determinar quién de los dos tiene razón es decir a quién le asiste el derecho ¿sí? es el funcionario del poder judicial al que se lo llama juez entonces el concepto este que quiero definir es el de jurisdicción la jurisdicción es la potestad o la facultad que la ley otorga de decir el derecho jurisdicción etimológicamente es decir el derecho decir el derecho quiere decir ponerle punto final a un conflicto ¿sí? decir quién tiene razón decir a cuál de los requirentes a cuál de los que pretenden tener razón le asiste la razón y esa potestad que es la jurisdicción es exclusiva de un funcionario público de los estados provinciales que se llama juez el juez es el magistrado entonces o es un funcionario pero que bueno los usos hacen que se lo llame magistrado ¿qué tiene la potestad de decir el derecho? como los conflictos estos que ustedes están viendo son de naturalezas tan disímiles así como yo puedo acudir a un hospital por distintas afecciones y si tengo tos me va a atender un especialista si me quebré un brazo me va a atender el traumatólogo y así las especialidades médicas bueno en derecho también hay especialidades que tienen que ver con la distinta naturaleza de los conflictos que pueden ser suscitados entonces el estado nos ofrece una cantidad diversa de ventanillas es tarea del abogado saber qué timbre tengo que tocar a qué ventanilla tengo que ir en reclamo de qué tipo de derecho los jueces dicen el derecho es decir hacen ejercicio de su jurisdicción a través de un escrito un documento que se llama fallo o sentencia es decir un juez se expresa y determina a quién asiste el derecho a través de sus sentencias y así como en este ejemplo que estamos viendo yo quiero ejecutar un cheque puede pasar que me quiera divorciar y no es el mismo juez el que va a dictar la sentencia de ejecución del cheque que la sentencia de divorcio o la nulidad de un matrimonio o una adopción o condenar a alguien al pago de una indemnización por un accidente de tránsito o por el incumplimiento de un contrato o condenar a alguien a que cumpla ocho años de prisión por un homicidio son todas materias diferentes como vemos el concepto de jurisdicción es único la jurisdicción es la facultad o la potestad que tienen los magistrados de decir el derecho de decir quién tiene razón pero la diversidad de conflictos impone establecer medidas esa jurisdicción se reparten las tareas de los jueces bajo tres criterios son tres criterios de competencia este es el tercer concepto que tenemos que manejar competencia la competencia la definimos como la medida de la jurisdicción la jurisdicción es la facultad de decir el derecho y va a estar delimitada por la competencia no todos los jueces fallan o sentencian cualquier materia la competencia medida de la jurisdicción hay tres criterios de distribución de competencia tres criterios el primer criterio que vamos a abordar es la competencia en razón del territorio puede pasar que yo estoy viviendo en Banfield partido de Lomas de Zamora tengo una sociedad comercial de explotación agropecuaria en La Pampa con mi socio que él vive allá en Santa Rosa en La Pampa tenemos un campo y explotamos ese campo y un día me voy de vacaciones a Mendoza me peleo con el dueño del hotel y lo mato cometo un homicidio en Mendoza no son los mismos jueces los que van a atender esos conflictos en primer lugar por razón de la materia perdón por razón del territorio porque son cosas que están pasando en lugares diferentes y como cada provincia administra o cada provincia ejerce su propia administración de justicia cada justicia va a tener sus propios funcionarios para administrar justicia cada justicia va a tener sus propios jueces para ejercer la jurisdicción la jurisdicción entonces es un concepto nacional general para todos los jueces que está determinada delimitada por la competencia en primer lugar por razón del territorio nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires este curso es para acceder a trabajar como peritos ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires entonces tenemos que saber que la provincia de Buenos Aires divide sus jurisdicciones otorga competencia a 20 departamentos judiciales diferentes el mapa de la provincia de Buenos Aires políticamente está dividido en 130 130 municipios o partidos ¿sí? un municipio o varios municipios integran lo que se llama un departamento judicial el mapa de la provincia está dividido entonces divide su competencia en razón del territorio en 20 departamentos judiciales un departamento judicial es Lomas de Zamora que abarca los municipios de Lomas de Zamora Almirantebrón Ezeiza Esteban Echeverría otro departamento judicial es Avellaneda Lanús que abarca los municipios de Avellaneda y Lanús otro es La Matanza que tiene un único municipio toda la gente que vive en La Matanza es sometida a la competencia de los jueces de La Matanza del departamento judicial La Matanza y así a medida que nos alejamos del conurbano los departamentos judiciales abarcan más cantidad de municipios porque hay menos gente la conflictividad tiene que ver con lo demográfico con la cantidad de personas que vivimos en un mismo lugar en la medida que nos alejamos del conurbano hay menos gente viviendo entonces hay departamentos judiciales que abarcan más cantidad de municipios 5 o 6 municipios así decimos que tenemos 20 departamentos judiciales que determinan la competencia razón del territorio entonces si yo me divorcio en Mar del Plata porque vivo en Mar del Plata tengo que acudir a la justicia de familia de Mar del Plata del departamento judicial de Mar del Plata si yo amasijo a un tipo en Loma de Zamora voy a ser sometido a la justicia del departamento judicial Loma de Zamora si me peleo con mi socio la sociedad comercial era en San Justo bueno nos sometemos a la competencia de la justicia comercial de San Justo de La Matanza sería otro criterio de distribución de competencia es la materia obviamente estamos insistiendo en esto de que yo un día me levanto me agarro trompada con uno entonces hay un delito de lesiones no sé le rompo con el auto le rompo la vereda a mi vecino hay una responsabilidad de pagarle de arreglarle la vereda que es otro tipo de naturaleza del conflicto o el tema del cheque o el divorcio o la adopción decimos que no todos los jueces van a emitir fallos sobre cualquier materia bueno precisamente la ley procesal determina una división de la jurisdicción determina límites de competencia en razón de la materia así como hay 20 departamentos judiciales en razón de territorio en razón de la materia hay lo que se llaman cinco fueros el fuero es el criterio el nombre que se le pone al pedacito al rubro claro si si es el criterio de selección de temática del conflicto en la provincia de Buenos Aires hay cinco fueros esta existe el fuero penal que juzga a las personas acusadas de la comisión de un delito está el fuero civil y comercial que atiende todas las cuestiones contempladas por la ley por el código civil y comercial está la ley de familia está el fuero de familia a donde los jueces de familia sentencian sobre aquellos conflictos que son llevados a su conocimiento por los vínculos de familia adopciones nulidades de matrimonio divorcios claro hay varios está la justicia del trabajo que es ante la justicia del trabajo se ventilan todas las cuestiones relacionadas o emergentes de la ley laboral que tienen que ver con el trabajo remunerado y a cuenta ajena es decir hay empleados y empleadores en el vínculo laboral hay empleados y empleadores hay otro fuero que es el contencioso administrativo es decir cuando un ciudadano hace un reclamo a partir de una acción o omisión una acción o omisión de un órgano del estado el caso característico es que IOMA no me cubre no me quiere cubrir algo o tengo una demanda contra la policía bonaerense porque me secuestraron un auto y desapareció todo reclamo por acción o omisión de los organismos del estado tramitan ante la justicia en lo contencioso administrativa y hay otro fueron Marcelo no me acuerdo cuántos nombré ya estamos entonces civil y comercial familia contencioso administrativo laboral y penal sinónimo de justicia laboral es justicia del trabajo estamos hablando de lo mismo el último criterio de asignación de trabajo a los jueces el último criterio de competencia es en razón del grado hasta ahora tenemos la provincia dividida en 20 departamentos judiciales y en 5 fueros en razón de la materia el grado tiene que ver con las instancias siempre en todos los fueros se garantiza a las partes a los justiciables a los que son sometidos a la decisión del juez se garantiza la posibilidad de que las decisiones de los jueces sean revisadas por alguien más el juez nunca tiene la última palabra siempre su decisión puede llegar a ser revisada por alguien así surgen los llamados juzgados de primera instancia los juzgados de grado o juzgados de primera instancia que son aquellos juzgados que van a decidir que van a tomar la primera decisión la sentencia sobre si estoy divorciado o no o si mi matrimonio es nulo o no o si tengo que pagar el cheque o no lo tengo que pagar esa sentencia va a estar dictada por un juez de primera instancia esa sentencia puede ser revisada por generalmente un tribunal colegiado entonces la ley de este modo garantiza que las decisiones que tomen aquellos jueces individuales puedan ser revisadas por otros tres jueces en tribunal colegiado entonces de este modo la ley procesal no sé si garantiza la palabra pero contribuye favorece a que una decisión que puede ser errónea de un juez de primera instancia pueda ser revisada por otros tres jueces de segundo grado o de alzada se dice la alzada eventualmente eventualmente las decisiones de estas de estos tribunales de alzada pueden ser también revisadas eventualmente no siempre por otro órgano superior entonces tenemos de este modo la competencia dividida en razón del grado por por lo menos dos instancias primera instancia y alzada ejercida por las cámaras departamentales un juez de cámara entonces es el integrante de un tribunal colegiado porque son tres jueces iguales cuya función es resolver sobre las revisiones de las decisiones de los jueces de primera instancia así como en la provincia así como en la provincia el mapa está dividido en 20 departamentos judiciales y la materia en 20 fueros según cada fuero va a haber la cantidad de instancias que la ley determine como es esto y pasándolo en limpio en el fuero civil y comercial en cada uno de los 20 departamentos judiciales hay una determinada cantidad de jueces de primera instancia son jueces de primera instancia en lo civil y comercial cuyas decisiones podrán ser revisadas por la cámara de apelaciones de cada departamento judicial entonces en cada departamento judicial tenemos una cantidad de jueces de primer grado y una cámara de apelaciones en los departamentos judiciales con mayor población con mayor densidad poblacional como son los del conurbano hay varios jueces de grado en Lomas de Zamora hay 14 jueces en lo civil y comercial y la cámara de operación está integrada por varias salas por más de un tribunal colegiado en Lomas hay 3 salas de civil y comercial hay 3 salas hay 9 jueces hay 14 juzgados de primera instancia y 3 salas es decir 3 tribunales colegiados de camaristas que deciden las decisiones de los jueces de grado en el fuero de familia en Lomas hay 12 juzgados de familia y sus decisiones son revisadas por la misma cámara la cámara departamental es en lo civil y comercial y de familia son los mismos jueces que revisan las decisiones en lo civil y comercial los que revisan las decisiones del fuero de familia en materia laboral hay juzgados de primera instancia en lo laboral y una cámara en lo laboral en cada departamento judicial en materia contencioso administrativa lo mismo hay jueces de primer grado y una cámara de apelaciones y en materia penal además de jueces de primer grado que no nos quedemos con eso sepamos prendamos una alarma acá el fuero penal tiene algunas particularidades que vamos a profundizarlas en el encuentro oportuno cuando veamos el proceso ante la justicia penal vamos a ver cuáles son las atribuciones que tienen los jueces porque el proceso penal tiene básicamente dos etapas bien diferenciadas y son distintos los órganos que intervienen en cada una de las etapas pero también también en una primera instancia vamos a tener una decisión de un juez individual y la apelación es decir la revisión de esa decisión del juez de primera instancia va a tramitar ante una cámara departamental en cada departamento judicial hay una cámara de garantías en lo penal se llama las decisiones de estas cámaras eventualmente y estoy hablando únicamente del fuero penal las decisiones de las cámaras de garantías en lo penal eventualmente pueden ser revisadas por un tribunal que se llama la cámara de casación penal la cámara de casación penal entonces es el órgano superior es la alzada de las cámaras penales departamentales la cámara de casación penal de la provincia tiene asiento en la ciudad de la plata como también tiene asiento en la ciudad de la plata y acá estamos llegando al vértice de la pirámide porque es un como ustedes ven es una organización la del poder judicial es una organización piramidal en donde en la base están los juzgados de primera instancia en el medio están las cámaras departamentales un poquito más arriba está la cámara de casación provincial que es para exclusivamente para la justicia penal y arriba de todo está la suprema corte de justicia de la provincia de buenos aires la suprema corte de la justicia de justicia provincial está integrada por siete jueces siete vocalías y es la alzada de todas las cámaras inferiores de todas las cámaras departamentales no significa que todos los procesos sean revisables por la por la suprema corte tienen que reunir ciertos requisitos de fondo y de forma para que una sentencia llegue a instancia de revisión de la suprema corte en su momento lo vamos a ver pero hasta ahora tenemos entonces repaso la distribución de la jurisdicción razón de la competencia por territorio veinte departamentos judiciales por materia cinco fueros y por grado juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones de cada fuero en cada departamento judicial todos bajo la la autoridad de la suprema corte de justicia provincial la suprema corte además de tener a su cargo la responsabilidad de revisar las decisiones de las cámaras departamentales también es el órgano administrador de la justicia es decir es la que le paga los sueldos a los empleados y los funcionarios y los magistrados es la que interviene participa en el consejo de la magistratura para la designación de los jueces es la que determina cuando hay que construir un edificio nuevo cuando se alquila otro edificio en alguna provincia en alguna perdón en algún municipio para poner un juzgado nuevo es la que compra las biromes el papel los insumos de computadora los programas estos que ahora están vigentes y es la que saca las resoluciones que por ejemplo los obliga a ustedes asistir a este curso es el órgano administrador de la justicia en la provincia la corte suprema perdón la suprema corte no viene tanto al caso pero para tener noticia a nivel nacional también el estado nacional administra justicia además de dictar los códigos de fondo también administra justicia ¿cuándo? por ejemplo cuando hay interés federal ustedes hablaron de juzgados federales hay juzgados federales divididos también en razón de la materia y en razón del territorio el mapa el mapa judicial de la justicia federal no es igual que el de la justicia ordinaria se llama el de la justicia provincial insistimos en que la justicia provincial divide el mapa de la provincia en 20 departamentos judiciales bueno la justicia federal divide el mapa de otra forma no hay 20 departamentos judiciales en buenos aires está dividido el mapa judicial federal de otra forma entonces ustedes ¿en qué asuntos entiende la justicia federal? la justicia federal en lo civil y comercial entiende por ejemplo lo que es marcas y patentes si cualquiera de ustedes tiene registrado una marca y tiene que promover un juicio vinculado con la defensa de sus derechos como propietario de esa marca clínica no sé cuánto lo que fuere un medicamento la patente de un medicamento eso es de interés federal y si el conflicto ustedes lo tienen en Lomas de Zamora va a intervenir el juez federal con jurisdicción en Lomas de Zamora con competencia en Lomas de Zamora hay tres juzgados federales en Lomas uno de ellos es civil y comercial pero si el conflicto lo tienen en San Isidro hay jueces federales en San Isidro si lo tienen en Capital Federal hay jueces federales con competencia de la Capital Federal en Mar del Plata también los hay en Avellaneda los hay que son los de La Plata fíjense que distinto es el mapa judicial nuestro de la provincia de la justicia ordinaria a el mapa de la justicia federal Avellaneda depende de la justicia federal de los jueces federales de La Plata lo que me interesa es que quede claro eso el mapa de la justicia federal es diferente a la justicia ordinaria o provincial y bueno por lo demás si también hay distribución de competencia en razón del territorio como estamos viendo es otro mapa en razón del fuero y en razón del grado porque también hay cámaras de apelaciones para garantizar la posibilidad de revisar las decisiones de los jueces de grado en materia penal qué asuntos son de interés federal el narcotráfico a cierta escala superior el narcotráfico a menudeo es provincial desde hace pocos años pero el narcotráfico a cierta escala es de interés federal el contrabando el secuestro extorsivo la trata de personas no me acuerdo qué más y eventualmente si ocurre un hecho en donde la víctima de cualquier delito es los jueces entienden que hay interés federal más allá de que lo que le pasó a la vicepresidente fue en capital federal si hubiera sido en Lomas de Zamora intervenía el juez federal es una tentativa de homicidio de las cuales ocurren a patadas todos los días un montón en Lomas tenemos la causa de escuchas claro cayó acá pero es decir eventualmente lo que puede parecer un delito ordinario por características personales e institucionales de la víctima puede ser de interés federal bien ah sí lo que ocurre pero si es un hurto no por ejemplo todo lo relativo a transporte ferroviario es de competencia federal y también la jurisdicción aeroportuaria lo que pasa en el aeropuerto en esa isa por ejemplo pero si son hurtos vienen a la justicia ordinaria no es tan importante los efectos de este curso estoy repasando los machetes para ver con qué tenemos que seguir buenísimo hasta acá me van siguiendo hay alguna pregunta no parece que no bueno estamos bien chicos miren que habla ahora casi para siempre si perfecto por lo menos yo no tengo ninguna pregunta bueno bueno vieron que es un poquito más puntual no es tan filosófico como no qué es eso de la lengua y todo eso una pregunta sí a mí no me quedó claro que era la cámara de casación penal no sé si me lo podría repetir sí bueno justamente ahora les iba a decir que nos vamos a meter un poquito en cómo está organizado el fuero penal entonces tu pregunta viene bien para el pie de lo que sigue ahora les había dicho que todos los otros fueros cuentan en cada departamento judicial con jueces de grado de primera instancia y cámaras de apelaciones a la cámara de apelación de cualquier materia se llega por vía de apelación este es un término muy habitual muy conocido para los abogados y por ahí no tan conocido para para quien no es abogado apelación apelar una decisión es pedir que un superior o que un tribunal de alzada revise la decisión esa es la apelación en materia penal puntual por eso las cámaras se llaman cámaras de apelaciones en lo contencioso administrativo en lo civil y comercial y de familia en lo laboral fenómeno en materia penal recordemos que la justicia penal es la encargada de enjuiciar de juzgar de determinar la responsabilidad penal y el monto de la pena que le cabe a un sujeto imputado de la comisión de un delito insisto en que no todas las conductas que no nos gustan son delito te diría que la mayoría de las cosas que nos pasan todos los días no son delito aunque no importa son delito aquellas conductas que están previstas por la ley penal el único órgano del estado facultado para determinar qué conducta es delito qué es delictivo y qué no es el congreso nacional el código penal es una potestad exclusiva dictarlo del congreso nacional entonces cuando un candidato a gobernador plantea que va a imponer la pena de muerte bueno básicamente les está mintiendo porque el único órgano legitimado por la constitución nacional para determinar qué conducta es delito es el congreso nacional son delito hoy por hoy todas las conductas que están previstas en un librito que se llama código penal todo lo que no está en el código penal no es delito hay que hacer la aclaración hay leyes complementarias código penal y leyes complementarias son leyes complementarias del código penal aquellas leyes que le asignan una pena a determinada conducta por ejemplo el maltrato animal el maltrato animal es compila una cantidad describe una cantidad de conductas el que profiriere maltrato malos tratos tratos de crueldad y no me acuerdo qué otro verbo usa a los animales esta ley de maltrato animal es la ley 11.000 y pico Marcelo bueno 11.346 creo es una ley nacional obviamente porque si estamos hablando de delito tiene que ser una ley nacional 14.346 es la ley es una ley nacional que tipifica conductas así decimos los abogados técnicamente tipificar conductas tipificar conductas es decir esto hacer esto te lleva a prisión tanto tiempo o te hace pagar una multa conlleva una sanción penal todas aquellas leyes que describan una conducta y le sacaré una sanción penal es complementaria del código penal las más conocidas las más habituales en el sentido de que la gente comete esas conductas que no están en el código penal son el maltrato animal la el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar los progenitores que no se hacen cargo de pagar la cuota alimentaria para los hijos no convivientes la el impedimento de contacto de los hijos con el padre no conviviente que es la contracara siempre viene una denuncia por porque no pasa la cuota alimentaria y del otro lado la denuncia porque no le deja ver a los chicos bueno esas conductas no están en el código penal pero están en leyes complementarias entonces acuérdense son delitos las conductas previstas en el código penal y leyes complementarias son delitos las conductas que están descriptas por la ley el que hiciera tal cosa todos los delitos tienen una descripción con un verbo es una acción efectiva no se comete un delito por ser malo o por ser feo porque si no estaríamos al orden se comete un delito cuando se hace lo que la ley penal prevé todos los delitos insisto están descriptos con un verbo típico y la consecuencia que es una pena las penas que nuestra ley nacional prevé ante la comisión del delito son tres la pena privativa de la libertad que se llamaba antes reclusión o prisión y hoy se llama prisión a secas porque por diversos motivos se estableció que es lo mismo entonces la prisión o privación de la libertad es una sanción punitiva que afecta la libertad ambulatoria y nada más no es que me van no es que el estado está legitimado a torturarme ni hacerme sufrir el estado está legitimado a encerrarme en una cárcel la privación de la libertad la otra pena que el código penal prevé es una ley que afecta la capacidad una ley digo una pena que afecta la capacidad que es la inhabilitación la inhabilitación puede ser general o particular me pueden inhabilitar para conducir vehículos automotores o me pueden inhabilitar en forma general es decir soy algo así como un muerto civil no puedo hacer nada de nada hasta que cumpla con la condena hasta que pase el tiempo que la sentencia dice ahí tenemos en pantalla el delito de los delitos y las penas del código penal actualizado ustedes lo buscan en infolet para mirarlo todo es tan sencillo como esto que hice yo recién para los que me preguntan donde leo donde estudio y lo que dice el doctor vamos a dar un ejemplo artículo 79 se aplicará reclusión o prisión bueno acá estamos hablando de prisión de 8 a 25 años al que matare el verbo típico a otro bueno siempre que no se establezca depende de este código este es el delito de homicidio sin si quieren pegarle una mirada lean del 79 en adelante porque todo lo anterior son reglas generales para la aplicación de estos artículos que son del 79 al 302 3 y 16 mira vos estoy medio desactualizado bueno este establecido esto que estamos diciendo que es delito esto tengamos los presentes porque muchas veces consideramos que por el mero hecho de que me hicieron algo mal la persona tendría que ir presa y no va a ir presa una persona exclusivamente si comete un delito y después de un juicio y si comete un delito que prevea cuya comisión prevea la pena privativa de la libertad a estaba con que la otra pena afecta la capacidad de las personas y es la inhabilitación y por último el último tipo de pena especie de penas que contiene nuestra ley es la multa que es una afectación al patrimonio me hacen pagar una determinada cantidad de dinero hay analogías en este sentido que por por una infracción de tránsito el municipio me hace pagar una multa bueno tenemos que saber que si bien es una multa y que por ahí es más cara que la que prevé el código penal no es la misma naturaleza la multa impuesta por los municipios por aquellas infracciones que la ley le permite cobrar multa a los municipios hay una ley provincial que le permite cobrar multa a los municipios por determinadas infracciones a a un código que se llama contravencional eso no es derecho penal eso es materia contravencional y va por otro carril completamente distinto la claro las los conflictos en esa materia se dirimen ante el fuero contencioso administrativo primero después de haberse agotado lo que se llama la vía administrativa que sería la justicia de faltas municipal es otra historia que no tiene que ver con la justicia penal y el fuero penal que es donde me quiero meter ahora cuando una persona está acusada o imputada de haber cometido un delito se abre una primera etapa del proceso penal una primera etapa del proceso penal que se materializa en lo que se llama IPP investigación penal preparatoria la IPP es lo que vulgarmente se le dice causa o sumario vieron que en televisión se habla mucho del secreto de sumario bueno eso es la materialización de una investigación hasta hace pocos meses cualquiera de nosotros podía tocar una IPP era una carpetita con actuaciones cosas que hacían los fiscales que hace la policía escritos que presentan los abogados y se formaban una carpetita con una cantidad de papeles eso no existe más a partir de la pandemia se informatizó la administración de justicia y hoy por hoy en toda la provincia desde el primero de mayo de este año 2022 la IPP es electrónica entonces la investigación penal preparatoria que es la existencia de la imputación de un delito existe en formato digital en un sistema informático propio de el poder judicial en la IPP ¿quiénes son los que intervienen? ¿quién dirige la IPP? ¿quién dirige la investigación? no es un juez ustedes ustedes vieron que con esto que le pasó a la vicepresidenta interviene una jueza federal y es esa jueza federal la que ordena investigar digamos qué es lo que qué es lo que tiene que hacer la policía y qué es lo que va a pasar con las personas involucradas y supuestamente llegar a la verdad de lo que pasó bueno en la provincia no funciona así en la provincia no es un juez el que lleva adelante la investigación el que lleva adelante la investigación en nuestra provincia se llama Ministerio Público Fiscal es un órgano paralelo al poder judicial es un órgano que está al mismo rango y al mismo nivel institucional de la Suprema Corte está encabezado por el procurador ante la Suprema Corte que es una persona que también trabaja en la plata y en cada departamento judicial hay un fiscal general o fiscal departamental ese fiscal general o fiscal departamental es a su vez el jefe el jefe efectivo de los fiscales de grado el que investiga y el que lleva adelante la IPP el que lleva adelante la investigación ante la comisión de un delito es el fiscal el fiscal de grado en cada departamento judicial hay muchos en cada departamento hay muchos de ellos los fiscales de grado entonces son los responsables de la IPP son los que tienen a su cargo la reconstrucción histórica de lo que pasó decimos que hay delito cuando hay acción cuando hay un verbo si no no hay delito porque nadie puede ser sancionado por lo que es se es sancionado penalmente por lo que se hace si hay acción pasó algo que modificó la vida real que modificó el mundo si yo le meto un tiro a Marcelito pobre modifico la realidad en el sentido de que Marcelo deja de estar vivo y pasa a estar muerto y yo comento el verbo típico lo maté lo que hacen los fiscales o lo que tienen que hacer su deber es la reconstrucción histórica de acontecimientos cuando un hecho cuando un acontecimiento ocurrido en la vida real es delictivo es delito bueno el fiscal tiene que investigar a ver qué pasó una reconstrucción histórica de lo que pasó ya después vamos a ver a través de qué medios lo prueba uno de los medios probatorios en todos los fueros es la prueba pericial que es donde intervienen ustedes pero falta un poquito para llegar a eso el fiscal entonces es el titular de una unidad funcional de instrucción UFI el término familiar digamos el término con el que se lo llama a la oficina donde trabaja el fiscal no se llama fiscalía se llama UFI unidad funcional de instrucción este tema de usar esta terminología en siglas es propio de la era informática entonces hablamos de IPP hablamos de UFI la UFI está encabezada por un fiscal tiene una cantidad de personal a su cargo y son los responsables de llevar adelante la investigación investigación que del otro lado hay otra parte el fiscal es una parte en el proceso un proceso judicial es la sucesión de actos un proceso está regulado por la ley procesal que determina la validez de distintos actos procesales háganse la idea de que en esta reconstrucción histórica que es el fiscal va paso a paso entonces para poder detener una persona preventivamente hace falta determinada cantidad de prueba tiene que cumplir con determinados pasos después para que esa persona sea llevada a juicio tienen que ocurrir otras cosas en el proceso esa persona que es llevada a juicio esa persona que está siendo imputada por la comisión de delito el acusado es la otra parte en el proceso penal entonces el proceso tiene una parte que es el fiscal que encabeza la UFI y otra parte que es el imputado indefectiblemente con su defensor la defensa del imputado en lo penal es ineludible es irrenunciable y es ejercida por cualquier abogado de la matrícula a partir de un contrato privado que celebra el imputado con cualquier abogado de su confianza y si no lo hubiere si no hay abogado de confianza inmediatamente asume la defensa un defensor oficial el defensor oficial es un magistrado del ministerio público fiscal que ejerce la defensa en las causas penales en las IPPs de aquellas personas que no tienen un abogado particular tenemos entonces una parte el fiscal otra parte el imputado con su defensor estas dos partes llevan adelante los actos procesales es decir actúan bajo un tercero imparcial bajo la autoridad de un tercero imparcial que se llama juez de garantías con lo cual el fiscal es el encargado de hacer la reconstrucción histórica y colectar la prueba para llevar al imputado a juicio y está limitado en su accionar no puede hacer lo que se le da la gana está limitado porque la ley le impone la presencia o la autoridad de un juez de garantías cuando el fiscal tiene que pedirle permiso al juez de garantías o tiene que pedirle al juez determinadas medidas cuando esa acción se meta o lesione o se entrometa con algún derecho fundamental del imputado o de cualquier persona cuando está en juego la libertad ambulatoria de una persona es decir cuando un fiscal necesita que una persona sea detenida que quede presa se lo tiene que pedir al juez de garantías cuando un fiscal necesita meterse en la casa de alguien le tiene que pedir al juez de garantías un allanamiento cuando un fiscal tiene que interceptar correspondencia o pinchar un teléfono que es lo mismo es equiparable se lo tiene que pedir al juez de garantías prácticamente nada más cuando se mete entonces contra la libertad individual o la libertad ambulatoria el juez de garantías es el que manda pero el juez de garantías no puede hacer nada por sí mismo el juez de garantías no puede ordenar la detención de una persona porque él cree que es el autor de un delito el juez de garantías actúa a pedido del ministerio público fiscal esta primera etapa que se plasma en la IPP y que es la etapa de investigación es la primera etapa del proceso en donde tenemos ya vimos un triángulo tenemos tres patas el fiscal por un lado el imputado y su defensor por otro y en el vértice del triángulo arriba de todo el juez de garantías estas figuras más o menos son reemplazadas en la segunda etapa del proceso penal ¿cuándo ocurre la segunda etapa del proceso penal? cuando el fiscal juntó la cantidad de prueba necesaria para llevar al sujeto a juicio entonces la segunda etapa no es ya de investigación es la etapa de juicio así se llama y en esta etapa de juicio sigue interviniendo el fiscal como órgano acusador sigue siendo la contraparte el imputado con su defensor pero ya no actúan ante un juez de garantías alegan la prueba es decir el fiscal trata de convencer de que tiene razón de que Marcelito es el culpable del delito ante quien y acá otra vez se nos bifurca el camino parece un cuento de Borges pero lamentablemente es así espero que se me vaya entendiendo que abandonamos la primera etapa de investigación y pasamos a la etapa de juicio ante quien actúan las partes fiscal por un lado imputado y defensor por otro ante quien actúan en la etapa de juicio si querés preguntar algo ante quien actúan según el delito del que estemos hablando cuál es la tijera cuál es el la raya que divide la competencia de los distintos jueces va el juez en el fuero penal y no sé si no es un tribunal directamente si no pasa directamente un tribunal o va bueno precisamente en ese punto estamos después de que el juez de garantías hizo su trabajo que ya controló que todos los pasos procesales sean legales es decir que no se le hizo trampa a nadie quién es el juez que interviene como tercero imparcial quién decide quién es el que sentencia y dice si Marcelito es culpable vaya preso tanto tiempo según del delito del que estemos hablando va a ser un juez correccional juez en lo correccional o un tribunal oral en lo criminal según de qué delito estemos hablando y digo el criterio de selección de la gravedad del delito que va a determinar si un delito es correccional o es criminal si va a ir ante un juzgado en lo correccional o ante un tribunal oral en lo criminal es el monto de la pena aquellos delitos que tienen prevista como máximo una pena de seis años de prisión son correccionales si el delito en abstracto en abstracto no la pena que efectivamente se le impone al imputado al condenado sino la pena en abstracto la que prevé el código penal que recién Marcelo les mostró si el delito prevé una pena mayor a seis años como el homicidio ustedes acaban de ver recién artículo 79 dice que el que maratare a otro irá a prisión de ocho a veinticinco años bueno eso es un delito que en abstracto prevé una pena mayor a los seis años porque pica de ocho arranca de ocho años cuando el delito prevé una pena mayor a seis años de prisión interviene el tercero imparcial es el tribunal oral en lo criminal cuando el delito prevé una pena inferior a los seis años interviene un juez en lo correccional qué delitos prevén una pena menor de seis años la mayoría pero para graficarlo los hurtos los robos las estafas son delitos el daño son delitos que prevén una pena de hasta seis años las tenencias la tenencia de armas de guerra no tiene hasta ocho pero violencia de género hay bastantes delitos contra la integridad sexual si no estamos hablando de violación lo que se llamaba violación el abuso sexual con acceso carnal si no hablamos de eso la mayoría son correccionales el juez correccional es el que va a dictar sentencia el que va a decir fulano es culpable y recibirá tal pena bueno la decisión del juzgado del juez correccional es revisable por la cámara de apelaciones departamental las decisiones y qué pasa cuando es un juicio criminal es decir cuando estamos ante un homicidio por ejemplo la sentencia la va a dictar el tribunal oral en lo criminal que son tres jueces es un tribunal colegiado las decisiones del tribunal colegiado las decisiones del tribunal oral en lo criminal departamental son revisadas por la cámara de casación en la plata preguntaba la compañera cuando interviene la cámara de casación precisamente la cámara de casación interviene cuando tiene que resolver sobre cuestiones que ponen fin de manera definitiva al proceso o cuando causan un gravamen irreparable esas son las dos vías que tiene nuestra ley procesal gravamen irreparable que da para una discusión larguísima no lo vamos a abordar ahora o decisión que pone fin al proceso como lo es la sentencia una sentencia penal puede condenar o puede absolver sos culpable o sos inocente si la sentencia fue dictada por un juez en lo correccional porque es un delito cuya pena en abstracto prevé menos de seis años porque se te acusa de hurto simple te condenan a un mes de prisión lo hace el juez correccional esa sentencia si bien es definitiva es revisable por la cámara departamental la sentencia de la cámara departamental esa esa revisión de la decisión del juez correccional que hace y que emite la cámara departamental es revisable en casación si estamos en presencia de un juicio criminal un homicidio me condenan a ocho años de prisión esa decisión del tribunal oral en lo criminal es revisable por casación porque es una decisión que pone fin al proceso arriba del tribunal oral en lo criminal está la cámara pero no para las decisiones que ponen fin al proceso sé que es complicado es decir complicado porque parece que estamos jugando yendo y viniendo igual es entendible en el sentido de que tengan en cuenta que cuando algo está dictado por un juez es lógico que haya una revisión nueva de otro juez antes de pasar a casación por eso es que ahí es donde está el secreto de esto por eso es que marca sentencia definitiva la del tribunal porque ya tres jueces los juzgan en el momento y ya hay una decisión tripartita esa es la diferencia en el otro donde hay un solo juez que es el criminal el correccional necesita una revisión de otro juez más de un tribunal entonces va a la cámara departamental y después de ahí recién pasa puede ir a casación puede ir a casación hay algún hay algún ingrediente más algunas de las decisiones de casación son revisables por la suprema corte es decir la suprema corte entiende sobre todas las materias y también sobre materia penal eventualmente bajo dos supuestos básicamente que ya los vamos a ver hay otro ingrediente que no mencioné que son los jurados los jurados populares vieron como en las películas que se convoca 12 ciudadanos ciudadanos que puede la condición para integrar un jurado en la provincia es saber leer y escribir y no ser abogado ni empleado del poder judicial es decir que ustedes me parece que cualquiera de ustedes podría ser convocado como jurado el jurado está integrado por 12 ciudadanos que actúan en aquellos delitos cuya pena en abstracto prevé más de 15 años más de 15 años es decir un homicidio simple puede ser juzgado por un jurado porque el homicidio simple tiene de 8 a 25 ni hablar de los homicidios agravados que prevén prisión perpetua si yo mato a un hijo mío a mi papá eso perpetua bueno en ese caso el juicio será sustanciado en el tribunal oral pero con jurados populares la llave para acceder al jurado o no la tiene el imputado el imputado la ley dice que todo aquel delito que prevé una pena de más de 15 años será juzgado por un jurado popular un tribunal oral con jurados pero el imputado y su defensor pueden renunciar al jurado entonces si llegan a un acuerdo que ya lo vamos a ver en su oportunidad que se llama juicio abreviado o si renuncian al jurado interviene el tribunal oral criminal pelado los tres jueces nada más si deciden optar por el jurado se integra un jurado popular de 12 ciudadanos que van a presenciar las audiencias que es la producción de pruebas en el juicio y tienen la responsabilidad de emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad que es un veredicto vinculante para el tribunal hay una pregunta que me hacen habitualmente en este curso no no la escuché pero se las se las hago yo ¿de qué depende esa decisión? porque ¿de qué depende que una persona un imputado diga o no diga que quiere o no el juicio por jurados o el juicio de los tres jueces? bueno esa respuesta no debería ser esta pero es depende de una estrategia de defensa es así hay defensas que les conviene más que vaya por jurado por el tipo de hecho sí, sí otras que les conviene más que no sea el pueblo el que lo juzgue porque necesita una respuesta un poco más técnica para beneficiar al imputado y bueno y después hay distintos factores que pueden influir pero en principio esa decisión es del imputado y es aconsejo del abogado como la declaración como hay otro momento donde se produce lo mismo mucho más cercano al inicio del proceso que tiene que ver con la declaración indagatoria y esa declaración indagatoria también es un acto de defensa del imputado pero a su vez es decisión de la defensa técnica aconsejar a su cliente respecto de si es propicio o no es propicio en el momento que se lo cita declarar porque en este punto ya con esto querría terminar porque entiendo que es mucho y que cansa por ahí es un tema que tiene que ver más que nada con lo televisivo con lo periodístico es muy habitual escuchar que dicen el imputado se negó a declarar y eso es tomado como que atorrante seguro que tiene algo para esconder o que esperamos que los periodistas hablan de que los co-imputados de la causa de como es la de los de vialidad esa esa mega causa que está en trámite en donde la vicepresidenta es imputada y hay un montón de otros son 19 imputados y como fulanito no habla y no dice o no acusa o que si este ciudadano va a tener que dar rendir cuentas ante el juez hay un error conceptual en eso y no abre un juicio de valor y no digo si está bien o está mal y que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde lo que digo es que hay una desinformación cuando dicen que el imputado de un delito tiene que rendir cuentas ante el juez tiene que ir y contar lo que pasó no porque la ley no lo prevé así la justicia penal lo que tiene que hacer sea el fiscal en la provincia o sea el juez en el orden federal es juntar prueba para llevarte a juicio y probar tu culpabilidad el imputado se defiende como puede pero es rol de los magistrados penales juntar prueba de cargo el imputado puede hablar o puede no hablar y si no habla por mandato constitucional y porque está en todos los tratados internacionales eso no puede ser usado en su contra uno no puede decir si se negó a declarar tiene algo para ocultar o yo sospecho que es culpable no si se niega a declarar se niega a declarar yo tengo yo digo yo Estado yo funcionario de la justicia penal tengo que juntar prueba para acusarte ahí te llevo a juicio y nadie ninguno de nosotros estamos obligados a decir nada ni a rendir cuentas ante nadie si se quieren simbólicamente rendir cuentas es responder con una pena es decir me meten preso y me la fumo hago caso me voy preso pero eso en la terminología periodística no es rendir cuentas cuando los periodistas se refieren a tiene que rendir cuentas es como que tiene que ir y decirle al juez lo que hizo lo que no hizo y eso digo es un error conceptual es no entender cómo funciona la justicia penal en la justicia penal el Estado acusa vos te defendés con lo que tengas y como podés y el funcionario el magistrado decide si sos culpable o inocente pero no es el ámbito en donde se rinde cuentas o se discute o nada es decir te defendés de la imputación y de lo que pudo conectar el fiscal porque por ahí el hecho pasa por otro lado y vos te estás defendiendo solo de lo que se te imputa no de lo que de lo que hiciste que es distinto claro muchas veces hay hay una cuestión muy técnica muy precisa que se llama cuerpo del delito en las películas estamos acostumbrados que el cuerpo del delito es el cadáver en un homicidio bueno no técnicamente claro técnicamente cuerpo del delito es concretamente la imputación y la imputación es decir de qué te estoy acusando es en un homicidio simple fácil tal día tal hora Marcelito Gern mató a fulano le efectuó un disparo de fuego y le causó la muerte hay acciones típicas acciones penalmente típicas esos verbos que aparecen en el código penal que son bastante sencillos y eventualmente en una estafa en otro tipo de delito se complica la redacción la forma en que se materializa la acusación es toda una técnica y que es importante porque hay un principio que es en todo el derecho el principio de congruencia en todo el derecho en todo proceso judicial tiene que haber una congruencia entre lo que se reclama y lo que se falla lo que se sentencia si yo te acuso de un homicidio el juez no va a poder condenarte porque mataste a uno y encima le robaste la billetera no el juez está limitado a condenar por aquello por lo que se lo acusó y la acusación tiene que ser lo suficientemente descriptiva como para darle la posibilidad al imputado de que se defienda si a vos te acusan de haber robado una billetera el día de mañana no pueden condenarte por haber utilizado un arma en ese robo porque no se te acusó de haber usado un arma el derecho penal es muy así muy punto a punto y cada letra tiene su sentido máxima taxatividad legal máxima taxatividad legal se llama eso claro no hay analogía y tiene que ser clarito se te acusa de esto tenés que defender de eso si alcanza tu defensa zafaste y si no alcanza alcanza la prueba para condenarte pero estrictamente de eso y eso que estoy diciendo tiene que responder exactamente a lo que la ley penal prevé esto que dice Blanco no es inocente estamos diciéndolo en este curso porque muchas veces se los va a requerir se los va a requerir para algún tipo de peritaje relacionado con la imputabilidad del delincuente o lo que fuera que sea necesario hacer respecto de la expertise que ustedes manejan y tienen que leer ese cuerpo del delito porque ahí es donde le van a además de lo que le pida a la otra parte que lo pida el fiscal o que pida quien lo pida ahí está precisamente el que se le imputa y cuál es el hecho por el cual se lo está haciendo responder entonces si la víctima si se le imputa de lesiones leves y la víctima tiene lesiones graves bueno va a haber un problema de caratulación entonces eso hay que tener observar y tener cuidado con lo que con lo que con lo que hacemos teniendo esta base de conocimiento si yo no conozco y no sé me voy a lanzar a escribir un peritaje respecto de lesiones leves y resulta que en realidad lo que están pidiendo es otro tipo de cosas por ahí es prematuro verlo así por ahí es apabullante tanta cosa pero este tipo de conocimiento profundo en cada en cada tema que vayamos viendo en última instancia redunda en la calidad profesional entonces en cualquiera de sus especialidades cuanto más hayan estudiado van a ser mejores profesionales y bueno aspiramos a que que el curso no sea simplemente la obtención del certificado Eugenia una pregunta ¿puede ser? sí ¿en qué momento es que a veces nosotros escuchamos que cambió la carátula que arrancó con una acusación en alguien o bueno no sé ¿cómo se llama? en penal sobre todo se habla de carátula y después termina siendo distinta nosotros tenemos distintas palabras para distintos porque esto de la división los abogados hacemos un poco de lío con esto porque a lo que tiene que ver con el fuero por esto que habíamos dicho estas divisiones también le asignamos distintas palabras la carátula se le llama mucho a la carátula civil y comercial al texto fulanito contra menganito sobre ordinario en penal se habla de calificación penal que es un sinónimo de esta carátula pero tiene que ver con esta idea de ubicar la conducta con el tipo penal por eso es calificación pero claro este cambio de carátula tiene muchas aristas que no es para este curso obviamente que es para hablar sobre derecho penal pero como algo rápido la calificación va a ser el título de lo que después estaba diciendo recién Pepe de lo que se le va a imputar entonces tiene que coincidir en este principio de congruencia que también habló Pepe con lo que se desarrolla si yo en el desarrollo del cuerpo del delito de la imputación yo digo que le causó lesiones bueno la carátula deberá ser lesiones y el grado de lesión va a determinar también cuál lleva qué título lleva esa imputación porque también esa imputación lo va a ubicar dentro del código penal en cuanto al delito a veces cambia la carátula por muchas razones esta calificación a veces inicia por ejemplo como hurto automotor es una idea para que ustedes entiendan ¿por qué inicia como hurto automotor? si por ejemplo cuando yo voy a buscar mi coche no está más eso no sé si es un hurto un robo porque para saber si es un hurto un robo tengo que saber si hubo violencia pero claro yo el auto no lo tengo entonces la imputación va a dar con la carátula menos gravosa porque yo no puedo demostrar que fue un robo porque no sé no hay un vidrio en el piso no hay nada no sé si rompieron la puerta o si tenían la llave entonces por las dudas esa imputación es menor cuando estos procesan póngale que después se encuentran en el vehículo y fue un robo rompieron todo todo el auto para abrirlo bueno ahí ya la carátula la calificación va a cambiar pero a consecuencia de la investigación para calificarla que es para grabarla como en este caso o para aminorar esa consecuencia atenuar atenuar entonces si yo atenuo es por una circunstancia que ocurre dentro de la de la carátula dentro del proceso dentro de esta investigación y eso está relacionado muchas veces con el accionar de la defensa del abogado porque el abogado inmediatamente lo primero que hace es apuntar a esa calificación porque claramente lo que pretende es beneficiar de alguna manera a su cliente entonces apuntando hacia esa calificación me va a ser mucho más fácil después otras cuestiones para aprobar si yo ya de movida bajo la carátula fíjense el bajar la carátula de entrada me puede hacer relacionado con lo que dijo Pepe irme de un tribunal criminal a un juzgado correccional mire que importante porque encima ese juzgado correccional me va a dar la posibilidad de una pena en suspenso o de la descarcelación cosa que no me pasa en el tribunal entonces por eso que es tan importante para lo que es la parte del abogado estas cuestiones que tienen que ver con la calificación y para ustedes también porque en el momento en que alguien los designe no solamente como peritos oficiales que para ellos es este curso pero si puede ser como si puede ser como peritos de la defensa particular en ese caso van a apuntar a esa ¿Pero le llamo en 15 minutos? ¿Pero le llamo no sé si Eugenia te quedó contestado o era eso por ese lado digo Disculpame pero no solamente es para bajar como el la situación o el delito puede ser para modificarla en algo mayor un ejemplo sencillo un ejemplo sencillo a una persona Marcelito le mete un cuchillazo al vecino en la panza el hombre no muere está en el hospital objetivamente eso le causa lesiones entonces a Marcelito lo agarra la policía y el fiscal lo tiene que indagar en un plazo bastante breve 48 horas tiene que indagarlo tiene que imputarle el delito para que se defienda ¿Y qué tenemos? Tenemos una persona lastimada en el hospital entonces el fiscal le imputa describe le mandó un cuchillazo en tal lugar tal día tal hora le mandó un cuchillazo en la panza causándole lesiones graves si querés porque el legista ya dijo que son graves es decir que va a tardar en recuperarse más de un mes esas son las lesiones graves resulta que le imputan lesiones graves a los dos días aparece el hombre sigue en el hospital y aparece un testigo una vecina que yo escuché cuando le dijo a la novia ahora ni bien sale este lo voy a matar y otra vecina que mientras le estaba pinchando la panza escuchó que dijo yo te mato yo te mato entonces ya no son lesiones leves es un homicidio homicidio en grado de tentativa hay un cambio de calificación homicidio en grado de tentativa porque tengo probado claro la amenaza queda absorbida tengo la forma de prueba tengo desde el estado tengo la forma de probar que su intención fue homicida fue intención de matar entonces hay que agregarle el parrafito con intención de matarlo le pinchó la panza y resulta que a la semana se muere el paciente entonces ya no es una tentativa de homicidio y una vez más hay que recalificar y fue un homicidio consumado es decir son infinitas las posibilidades a partir de las cuales se puede agravar o atenuar una imputación y eso siempre se modifica en instancia de la fiscalía claro el fiscal siempre en la investigación el único que puede modificar esto es el fiscal con respecto a la calificación legal en este ejemplo es muy clarito es fácil de determinarlo pero cuando estamos en presencia de una estafa hay delitos que son más complicados a veces por una cuestión probatoria a veces por cómo lo demuestro y otras veces por una cuestión de interpretación de la ley o el parecer subjetivo de la víctima o del autor del hecho entonces muchas veces la calificación ponerle nombre al delito este yo tengo la acción descripta le tengo que poner un nombre muchas veces es habitual que el fiscal le ponga un título y el juez de garantía se lo cambie no para mí esto es tal otra cosa y bueno eso es estrictamente jurídico y casuístico es el día a día el que te va enseñando esas cosas pero bueno lo que está bueno es entender que es móvil que no es que uno empieza con una calificación y eso es absoluto para siempre sino que va a ir dependiendo de las circunstancias que se lleven adelante precisamente para eso se hace una investigación por eso hay una etapa y plazos donde en esos plazos uno tiene que quedar ya ahora lo importante es que cuando después pasa a juicio esa calificación obviamente que terminada la investigación ya quedó fija entonces a partir de ahí ya no hay nada más que investigar respecto de lo que el juicio va a versar sobre eso calificación incluida sobre ese hecho calificado de tal modo claro las pericias se piden en investigación o ya en la parte del juicio en ambas generalmente todo se hace en la etapa previa en la investigación y lo que suele pasarle a los peritos es que son convocados al juicio oral para para atestiguar sobre lo que trabajaron en investigación y usted acá perito dijo tal cosa que quiso decir o aclare tal punto eso es lo habitual lo que no quita que puedan ser convocados como peritos en pleno juicio oral lo que pasa que son muy pocos los juicios que se celebran muy pocos porque hay muchas formas alternativas de terminar el proceso la más fuerte es lo que se llama juicio abreviado entonces en vez de celebrarse un juicio un debate en donde la prueba se produce ante los ojos del juzgador del juez o del jurado en su caso se llega a un acuerdo entre la defensa y el fiscal por una pena que generalmente es el mínimo y se pone fin al proceso de ese modo la enorme mayoría de los procesos penales terminan así en la provincia entonces hay muy poquitos juicios lo que no quiere decir que los tribunales no tengan trabajo porque esos acuerdos se celebran en el ámbito del tribunal es otra cosa es habitual pero en este caso yo no me no me llaman a juicio en este caso sí claro por esto porque algunos no llegan a juicio y otros se incorpora ese peritaje por lectura se dice entonces no se vuelve a producir entonces ya leen lo que usted escribió y listo lo que sí tienen que saberlo por este curso que es pregunta de examen es ¿qué pasa si me convocan? bueno estoy obligado a ir esa es una de las cosas en su momento vamos a ver y qué les pasa si no van es para que vayan ya marcando un entendimiento de qué se trata bueno disculpen ¿puedo preguntar algo que no no me quedó claro? claro con respecto al tema del cambio de calificación una vez que el fiscal ya presentó en el cuerpo del delito y ya se elevó si la persona después se empeoró por ejemplo en el ejemplo que recién empeora y muere ya no se puede aportar nada nuevo o justamente si se puede aportar aún en el proceso cuando ya pasó al tribunal oral o correccional no, si se puede se puede si porque ahí estamos hablando de un hecho evidente nuevo que sucedió fue un hecho nuevo pero tiene que haber sido consecuencia del hecho primigenio es raro también dentro de los plazos que claro yo nunca vi que alguien muera a consecuencia de unas lesiones causadas hace un año un año y medio pero bueno si puede pasar y si se puede modificar también o puede haber algún hecho nuevo porque esto también esta es una pregunta no tanto de ustedes sino de los de los alumnos de abogacía que está bueno que lo pregunten acá también porque es como que están razonando en derecho que sucede si cambia alguna circunstancia o se descubre la inocencia vieron las películas estas que están en el pleno de juicio y aparece uno con la foto aparece el muerto que estaba vivo esto también puede pasar puede pasar y ese es uno de los supuestos en donde la sentencia definitiva de casación puede ser revisada por la Suprema Corte hechos nuevos en ese caso la propia ley prevé cómo se acumulan se acumulan las causas primero y si ya hay que pasa si vos estás condenado puede pasar es muy habitual que una persona tiene una condena por robo o no condenado también yo soy psicólogo y trabajo de género del municipio por ejemplo y articulo mucho con las UFIs acá en Mercedes porque por suerte las tenemos acá es complejo pero está muy bueno y a ver un poco me resuena todo lo que cuentan porque es algo que claramente es algo que yo tengo que ordenar bastante en mi cabeza pero este curso te va a ordenar eso que ya sabes esa ley nosotros contamos con un abogado en la dirección pero bueno que nos ayuda mucho con estas cuestiones debe ser un chante igual como todos los abogados seguramente no mentira lo que digo es que muchas veces nada nosotros vemos esto de que si por ahí esa persona tiene otras causas también de ver si si se pueden acumular no sé si es el término para llegar porque lo que es género es como decían o sea si hay una pena es como muy leve por así decirla y a veces uno por ahí trata de porque hay penas o situaciones que son muy graves y la persona en sí es compleja quizás el agresor en este caso no sé que a la vez robe y que no sé no sé no traje digamos uno era un robo triplemente no sé qué entonces era como bueno si tiene varias causas bueno vamos con más fuerza digamos también a eso lo que hay que establecer es si las causas cuántas causas tienen trámite y en cuáles tienen sentencia entonces ahí se depura si lo que vamos a hacer es unificar las causas y en una mega imputación digamos te acuso de todo esto y si ya hay alguna consentencia después cómo se compone así se llama composición de pena te condeno por esto por este hecho nuevo y dicto sentencia única abarcativa de la condena anterior porque puede pasar que tengas una condena y todavía no vencieron los plazos para olvidarnos de esa condena puede pasar que una persona estando presa cometa otro delito un homicidio cualquier cosa y ahí qué pasa porque uno la fantasía es que si está preso la sociedad se liberó del problema y no se pueden cometer delito en todos lados pueden molestar desde la cárcel también y ni hablar lo que decís vos que lo que es violencia de género o intrafamiliar la cantidad de denuncias que hay a veces después que se acumula porque lo que se dice es que no es una foto sino es una película que la violencia familiar es día tras día es decir son hechos violentos y muchas veces delictivos uno tras otro uno tras otro difícilmente se puedan probar cada uno de esos hechos porque generalmente son en la intimidad y como que no hay forma de reproducir históricamente amenazas y lesiones día por día pero el cúmulo a veces te sirve para acreditar un hecho dos hechos ahí te invito a que vengas a parte del instituto de justicia terapéutica que estamos teniendo en el colegio de abogados Loma de Zamora que hicimos unas charlas que están subidas al youtube que con eso es muy interesante porque habla del después también que pasa después ¿cuáles son? me dijiste perdón el instituto de justicia terapéutica como fíjate en el youtube no sé seguramente todos los que están acá ya pasaron por mi youtube se suscribieron y pusieron me gusta y bueno entonces ahí hay un montón de acuérdense que antes que docente acá somos youtubers con el doctor blanco al doctor blanco lo están llamando de algunos lugares pero él no quiere cambiar nuestro curso por como le dicen los chicos ahora por canje bueno ¿alguna consulta más? y si no ya lo dejamos al doctor blanco que descanse no no yo no tanto por eso sino porque sé que es mucho y me parece que ya está no por hoy el encuentro que viene veríamos ya nos metemos de lleno pormenorizadamente en cómo es el procedimiento de la justicia civil y comercial en donde es muy probable que ustedes sean convocados como peritos no tanto así en el en el juicio penal ya vamos a ver por qué pero bueno este el encuentro próximo vemos vamos por eso eso ¿alguna pregunta más por las dudas? si es necesario si una una pregunta Fernando eh si eh por ejemplo ocurre vamos a un hecho a algo un ejemplo algo un ejemplo ocurre un hecho ¿no es cierto? eh se arma eh la demanda y demás eh toma eh hay un juez que toma el caso y ese es el que deriva a la UFI o a un fiscal la investigación ¿no es cierto? o eh el fiscal toma sí ahí te voy a explicar porque ¿qué pasa? hay una confusión que ya está eh ya lo habló explicó el doctor Blanco después si lo ves de vuelta en la clase está bien explicado pero hay distintos en distintos lugares funciona distinto en capital hay juez de instrucción juez de instrucción o sea la instrucción la lleva adelante el juez tiene un fiscal que es como su secretario para ir pidiendo pruebas pero en realidad es un juez de instrucción en provincia de Buenos Aires el que lleva adelante a lo que voy sí a lo que voy eh cuando actúan o sea cuando actúan los peritos o sea cuando ¿quién dispone? bueno tiene que actuar un perito ¿sobre qué? o sobre o sea es buena la pregunta nosotros lo vamos a ver en la jurisdicción lo vamos a ver en la jurisdicción que está porque lo más probable como hay veces que por ejemplo se quiere recusar el imputado quiere recusar porque no no pertenece a esa jurisdicción o vamos a suponer un médico que vino a una localidad y eh se lo denuncia después de una mala praxis y después bueno se quiere recusar al juez o lo que sea para que vaya a parar a donde tenga la jurisdicción de donde tendría que donde es el domicilio de este de este imputado o lo que sea o sea los peritos actúan y si se arma un expediente ahí y si después se recusa eso no sirve o o hay que armarlo en otro lado o se tiene que armar desde otro lado en cada en cada proceso judicial es distinto eso que estás planteando son variables que existen y en cada proceso es distinto cada proceso me refiero a no es lo mismo el trámite de un expediente en lo civil y comercial que uno ante familia o un juicio penal no es lo mismo no es lo mismo porque los pasos procesales son diferentes los organismos que intervienen son diferentes el órgano de admisión del perito es diferente en el fuero penal en la provincia el que designa el perito es el fiscal y en cambio en el civil y comercial es el juez entonces eso lo vamos a ir a ver pronunciadamente a la luz de cada código de procedimiento judicial igual acá hay una palabra que está fuera de contexto de la pregunta que está muy bien la pregunta el perito después vamos a ver eso porque ya cuando vemos de la actividad del perito vamos a ver cuándo puede ser recusado qué pasa con la recusación o la excusación del juez un montón de cuestiones que ya vamos a ver adelante que están si hablamos del fuero penal no hablamos de mala praxis porque la mala praxis no es un delito ojo con esto ¿está bien? porque los médicos se los digo sobre todo porque tenemos ese fantasma el delito será de lesiones será de homicidio lo que fuera la mala praxis es una cuestión netamente civil y comercial porque eso va a requerir después un reclamo así que no me quiero adelantar a ninguna cuestión pero sí que tengamos en cuenta eso la actividad del perito dentro del fuero penal la va a dirigir en la primera instancia en la etapa de instrucción o preparatoria la investigación la va a dirigir el fiscal esa es la respuesta sí y es posible es posible a modo de anticipo esto que ustedes tengan la posibilidad de actuar como perito de parte actuar como perito de parte tienen que tener la la habilitación que les va a proveer la suprema corte a partir de este curso y eso los habilita también actuar como perito de parte y en el fuero penal es más habitual que un perito así como cualquiera de ustedes actúe como perito de parte que como perito oficial porque son los médicos de policía los que intervienen como perito oficial o los de la la asesoría pericial de la corte es decir como que el mercado está cerrado en el fuero penal por decirlo rápidamente si puede ser que los convoquen desde o trabajen dentro del cuerpo médico forense por ejemplo o que los convoquen desde el particular del abogado particular que los convoca para hacer frente a algún peritaje que esté contenido dentro de estos oficiales claro pero imaginate que a mí me acusan de un homicidio y se valen es decir en la acusación se valen en el informe que hizo el médico de policía que hizo la autopsia y esto es lo que pasa siempre ¿cómo hago yo como imputado para atacar el contenido de la autopsia? si yo soy no sé ingeniero y mi abogado es mi abogado no es médico no tiene conocimiento médico para atacar técnicamente una autopsia médico legal entonces podemos acudir al servicio de un perito de parte pero bueno insisto con cada proceso ante cada fuero es diferente la mecánica respecto de la actuación del perito que es lo que puede hacer que puede pedir como puede ser recusado como tiene que excusarse y que es lo que debe hacer bueno estamos yo les agradezco la atención disculpen que se hizo medio largo y espero espero que haya sido de utilidad gracias cualquier duda siempre a disposición gracias doctor un saludo gracias bueno gracias gracias Gracias.